algo que es importante es cenar un poquito más temprano podemos aprovechar en verano claro que pasa que en verano pues también como está toda esta parte social esto a veces es fácil y a veces no tanto pero siempre que podamos cenar tempranito si podemos cenar antes de que baje el sol esto también va a ser interesante para mantener nuestra temperatura un poquito más estable nosotros cuando cenamos si cenamos muy tarde por ejemplo en mujeres que tienen menopausia está súper descrito mientras más tarde cenen más episodios de sudoración nocturna o de esos focos van a tener entonces a lo mejor nosotros no estamos en este colectivo pero si podemos cenar un poquitín más tarde la comida no sólo nos va a engordar menos porque a nivel metabólico la vamos a poder pues digerir mejor digamos y poder gestionar mejor ese azúcar sino que además esos picos de azúcar de justo después de cenar los vamos a tener un poquito más pronto más separados del momento de dormir y esto va a hacer que durmamos mejor que la melatonina que es esta sustancia no que fabricamos esta hormona que fabricamos por la por la noche la fabricamos todo el día pero digamos por la noche es el pico más alto y es el que nos permite dormir no vale pues está si nosotros acabamos de cenar o hemos cenado muy tarde va a tener vamos a tener más dificultad para poder fabricarla pero efectivamente hay otro otro agente disruptor de la producción de melatonina que tú has mencionado que es la temperatura cuando tenemos mucho frío nos cuesta dormir y cuando tenemos mucho calor nos cuesta dormir o sea las temperaturas extremas nos pueden hacer dificultar no dormir entonces aquí por ejemplo algo que yo recomiendo que es súper sencillo y súper tonto es por ejemplo hacernos una ducha rápida con agua un poco tibia ni siquiera te diría fresquita porque si está muy fresquita esto puede ser muy agradable pero luego claro el cuerpo tiene que reconducir esa temperatura y entonces a lo mejor nos da más calor pero una temperatura como un poco tibia que cuando sales notes la diferencia no esto nos va a ayudar a descansar mejor entonces algo por ejemplo que podríamos hacer es mantener pues hacernos una pequeña duchita justo antes de dormir o si no mojar los pies junto antes justo antes de dormir porque también depende de cómo tengamos esto en invierno notamos mucho depende de cómo sea la temperatura de los pies y están más fresquitos o están más calientes pues nos va a costar más dormir o menos de invierno los pies fríos es como una de los motivos por lo que no nos quedamos dormidas inmediatamente la temperatura en los pies marca mucho toda la temperatura corporal entonces por ejemplo algo como una pequeña duchita o así puede ayudar bastante el hecho de comer o sea todo lo que sea ingesta de alimento en la luz natural si además esto lo pudiéramos hacer si tenemos la suerte que tenemos una terracita un porchecito o un jardincito y podemos cenar fuera o sea cenar en el exterior ya es otro nivel de salud o sea esto ya es otro nivel es decir si nosotros además pudiéramos cenar con digamos sin la luz artificial que esto en invierno es más difícil en verano es más facilito pues esto es mejor todavía si tenemos problemas hormonales tipo diabetes por ejemplo las personas que tienen diabetes van a metabolizar muchísimo mejor diabetes o prediabetes o sobrepesos no van a metabolizar muchísimo mejor como decía antes todo ese alimento no todo ese pico de azúcar que aparece después y muchísimo mejor si estamos bajo luz natural pero personas que tienen hipotiroidismos también van a tener una mejor salud metabólica si lo hacen al exterior y luego los que no tienen ninguna de estas cosas pues imagínate ya un cuerpo normalidad que lleva todo estupendo pues mucho mejor entonces si esto por ejemplo lo pudiéramos hacer que es como muy típico del verano y lo hacemos muchas veces porque hay fresquito porque no se nos apetece estar fuera esto de me apetece estar fuera en realidad es el cuerpo queriendo cuidarse entonces es como también es interesante escuchar no está estos impulsos no que nos está diciendo el cuerpo de esto te va mejor bueno y como dicen los youtubers no te olvides de darme un fuerte like suscribirte o si tienes dudas dejármela en los comentarios sabes cada una de estas interacciones ayuda a que youtube me posicione mejor y así pueda llegar a ayudar a más mujeres muchas gracias y hasta la próxima